Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Finalizamos el día con noticias de los colombianos en Europa. Por un lado, James asombró a todos hoy. El colombiano que estuvo por fuera de las canchas una semana por lesión volvió con todo. Esta vez marcó un doblete en el triunfo de su equipo contra el Panetólicos. El primero en el minuto 61 de cabeza, gracias a un centro perfecto desde el tiro de esquina. James desde que llegó a Grecia ha marcado en varias ocasiones de esta manera. El segundo un penal en el minuto 75. Sin dudarlo remató fuerte al segundo palo. El arquero no pudo adivinar el tiro. Los datos del colombiano en este partido fueron los siguientes. Minutos jugados 77. Goles 2. Pases claves 1. Duelo ganados 4 de 5. Y por último, pases precisos 88%. Cabe recordar que en esta temporada James ya suma 5 goles con Olympiacos y varias asistencias. La prensa de este país está destacando el regreso del colombiano a las canchas. Además, aseguran que su renovación ya está en la mesa. Solo es firmar el nuevo contrato. Por el momento, James no ha dicho nada al respecto y si sus intenciones es quedarse en Grecia una temporada más. Hablando de otros temas, sale más información sobre el partido entre Millonarios y Tolima, donde un hincha desadaptado le propinó un golpe al jugador Daniel Cataño. En las últimas horas se conoció que el hincha fue liberado por las autoridades locales, pero tendrá un proceso legal por la denuncia que hizo Cataño de lesiones personales. Además, en redes sociales y medios de comunicación, pidió disculpas por lo que pasó en este partido. Estas fueron sus palabras. Muy buenas tardes a la opinión pública, a la Policía Nacional y a la hinchada del deporte de Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá a acompañar al equipo de los millonarios. Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia. Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz. Un llamado pronto a la hinchada, tanto hinchada como jugadores, de pronto a entender que las provocaciones de un lado y de una parte y de la otra parte, un error mío pues no podría parar un partido, más cuando la Policía Nacional pues estaba dispuesta a garantizar todo el tema de seguridad para que el partido se jugara y pues esas son las consecuencias de los malos actos. Por otra parte, Millonarios y Cataño podrían recibir una fuerte sanción. Para el jugador, una suspensión de 4 a 10 fechas por la agresión al hincha. Para el equipo, una multa millonaria por abandonar el campo de juego. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar al canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.